Hola, soy Diego Alejandro Torres y te voy a enseñar a interpretar en el tambor chamánico la danza redonda. La danza redonda se compone de un golpe fuerte en el centro del tambor, un silencio o un espacio o una pausa, una pausa seguido de un golpe débil en el borde del tambor. Nuevamente repetimos el esquema, golpe fuerte en el centro del tambor, una pausa y golpe débil en el borde del tambor. La danza redonda sonaría así. La danza redonda sonaría así. Entonces, recordemos, golpe fuerte en el centro del tambor, una pausa breve, un golpe débil en el borde del tambor y repetimos el esquema. La danza redonda sonaría así. La danza redonda es una danza en la cual se danza con las manos tomadas entre los integrantes del grupo. Aquí, el integrante con su mano derecha toma la mano izquierda del integrante que tiene a su lado, a su lado derecho. Y toma con su mano izquierda la mano derecha del otro integrante que está a su lado izquierdo. Danza así, danza así, tomaos de la mano en círculo. En círculo. Según mi experiencia en actividades de musicoterapia, la danza redonda se emplea, la empleo básicamente para crear vínculos de unidad entre el grupo, para que el mismo grupo se reconozca como grupo, por lo tanto, la suelo emplear en los inicios de actividades de campo de musicoterapia. Esta danza es muy útil, también genera confianza entre cada miembro de los integrantes del grupo. Claro, está bajo dinámicas de bienestar, de comprensión del uno al otro. Entonces, esta ha sido la danza redonda. Bueno, mis queridos amigos, los invito a que vean más videos. Si desean ver videos sobre tambor chamánico, aquí, aquí está la serie de videos de tambor chamánico. Aquí encontrarán videos sobre metrónomo hipnótico, aquí encontrarán videos sobre flauta nativa americana, y aquí encontrarán videos sobre musicoterapia. Amigos míos, gracias por ver, y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.